Como parte del Plan Michoacán, que lleva a cabo el gobierno federal, se comprometieron 11 millones 387 mil 500 pesos para impulsar 15 proyectos turísticos en comunidades indígenas del estado. Michoacán tiene un enorme patrimonio cultural y natural que enorgullece no solo a los michoacanos sino a todos los mexicanos. Los proyectos que a través de este convenio vamos a estar apoyando justamente tienen eso, el apoyar el rescate de estos, por ejemplo, hoy dos campamentos tortugueros, pues lo que hace es tomar ese compromiso que ustedes tienen de cuidar el entorno, de cuidar la fauna de Michoacán. La firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Turismo, Sector Federal y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CEDI, que se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Cruzada Nacional contra el Hambre, se realizó en el Museo Nacional del Cobre de Santa Clara, municipio de Salvador, Escalante, Michoacán. Durante la entrega simbólica de apoyo para cinco proyectos en comunidades indígenas de Michoacán como Ixtapilla, Colola, Etúcuaro, San Juan Nuevo y Santa Clara del Cobre, por un monto superior al millón de pesos, Roberto Monroy García, titular de la sectura estatal, dijo que con esto se logrará el aprovechamiento sustentable de atractivos naturales. Hay que permitir impulsar proyectos con enfoque turístico en la población sin lugar a dudas. Gracias a este convenio se inicia un gran trabajo en beneficio de nuestros pueblos en Michoacán. Se logrará el aprovechamiento sustentable de los atractivos naturales, tradicionales y culturales de sus comunidades y así desarrollar un nuevo turismo que le abra la puerta a nuevas oportunidades. El presidente municipal de Salvador, Escalante, solicitó por su parte el apoyo de la funcionaria federal para conseguir los 19 millones 610 mil pesos para restaurar y modernizar el Museo del Cobre, abierto hace 40 años. Ante esto, Ruiz Maciú dijo es un proyecto importante el cual buscará apoyarlo para llevarlo a cabo y seguir respaldando así a Michoacán. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.